Una de las ciudades más hermosas donde se va a realizar el Mundial de Fútbol es Durban, la llamada Golden Mile por su bella playa. Nuestro compañero Bernardo Zuna nos sigue entreteniendo con su tour de Sudáfrica. La ciudad de Durban es mundialmente reconocida por sus playas, sobre todo porque las cálidas aguas del Océano Índico pueden oscilar entre 25 y 28 grados centígrados durante el verano. Durban es un puerto de gran importancia con más de 3 millones de habitantes y por eso existe una gran influencia de diversas culturas en su población. Tenemos la comunidad blanca, que también se dividen en dos grupos, pero eso es según sus lenguajes, inglés y africano. Y la minoría es color, racial. Hay mucho que hacer en Durban y sobre todo cerca de la playa, donde se encuentra Ushaka Marine World, el acuario más grande del hemisferio sur, que además sirve como parque acuático y centro de estudios marinos. Muchos grupos de escuelas están muy interesados en ver los héroes. Ellos aman los héroes. El 60% de la población habla Zulu. Y se siente la influencia de la tribu desde que se llega a la ciudad. Y muy cerca de Durban hay un lugar donde aún se mantienen vivas las tradiciones polígamas de antaño, pero además se aprecia la riqueza de la tribu Zulu, que basa su supervivencia en el respeto mutuo y sus creencias. El estadio Peter Mocaba es una auténtica joya del mundial. Su arquitectura es única y el arco sobre el estadio no solo es simbólico del fin del apartheid, sino que servirá también como mirador y atracción turística. Son cuatro kilómetros desde el estadio hasta las playas de Durban que sigue en construcción, pero téngalo por seguro que cuando usted llegue para la Copa del Mundo estará todo listo. Desde Durban, Sudáfrica, reporta Bernardo Osula.